Estamos de vuelta aquí en Un Nuevo Día y ahora sí nos enlazamos hasta la Ciudad de México con Isa Osorio para que nos hable de esta detención en la Ciudad de Los Ángeles de este ex secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, el señor Salvador Cienfuegos. Isa, adelante, buenos días. Así es, buenos días, pues esto ha caído literal como un terremoto político donde ha simbrado no solamente a México, sino también a Estados Unidos y por supuesto al ejército mexicano. Y es que nadie esperaba la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Esto ocurre, como ya lo decías tú, en la Ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, se espera que en las próximas horas el ex secretario sea trasladado a Nueva York, pues en la corte de Brooklyn, de esa ciudad, se llevará a cabo su proceso. Recordemos que en esta misma corte se lleva a cabo el proceso de otro gran funcionario ligado al narcotráfico, pero con el excedio del presidente Calderón, el quien era jefe de la policía Genaro García Luna. Y también en esa misma corte, como bien sabemos, se llevó a cabo la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán. Los rumores hasta ahora dicen que serían dos testigos protegidos quienes habrían dicho a la DEA como parte de este proceso en contra del narcotraficante El Chapo Guzmán, donde habría salido el nombre del secretario Salvador Cienfuegos. Y por eso la DEA, a través de la operación El Padrino, es que llevó a cabo esta detención. Hasta ahora sabemos que el gobierno mexicano no estaba enterado de que autoridades estadounidenses iban tras el secretario. Isa, ¿el gobierno mexicano ha dado algún tipo de declaración hasta el momento sobre este arresto? Solamente ha sido de manera extraoficial. Ayer algunas fuentes del gobierno del presidente López Obrador aseguraron que ellos desconocían por completo que la DEA se encontraba investigando al exsecretario de la Defensa Nacional y se espera que en unos minutos más, a las 7 de la mañana, hora local de la Ciudad de México, salga el presidente en su ya tradicional conferencia matutina quizá a hacer algún pronunciamiento al respecto. Solamente el canciller Marcelo Ebrard ayer en su cuenta de Twitter en un breve mensaje aseguró que fue por información del embajador de México en Estados Unidos que se enteró de esta detención, pero más no se ha pronunciado el gobierno mexicano. Así es, Isa, es una cónsul la que está en Los Ángeles la que le dio esta información. Ahora sabemos un poco más acerca de la detención del exmandatario, es decir, ¿qué hacía en Los Ángeles? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Con quién estaba acompañado? Sí, el exsecretario se encontraba de vacaciones con su familia, acababan de pisar el aeropuerto de Los Ángeles cuando fue detenido. De hecho, por breves instantes las autoridades de Estados Unidos detuvieron al funcionario junto con su familia. Sin embargo, sabemos que los integrantes de la familia ya fueron liberados. Él fue trasladado a un centro federal, a un centro penal federal en la ciudad de Los Ángeles y en las próximas horas espera que se ha trasladado a Nueva York, donde comenzará su proceso por tráfico de drogas. Muy interesante. Muy bien. Muchísimas gracias. Una información precisa, una información detallada. Hay que recordar que, bueno, este es el tercer funcionario importante de la administración de Peña Nieto que es arrestado. El otro es Emilio Lozoya Austin. Vámonos con Adamari. Vámonos con Adamari.